Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Flores, soy arquitecto de soluciones y también soy CEO de Debex. El tema que estoy abordando el día de hoy es serverless, es un mundo nuevo sin servidores. La realidad es que este tema está muy en auge, ya que se trata de un estilo de arquitecto en el cual nos estamos basando en un entorno completamente provisto por un tercero el cual nos da las herramientas, el sistema operativo, las instancias de servidores, todo el entorno necesario para que uno como desarrollador tenga la suficiente agilidad para desplegar sus entregables de una manera muy segmentada, a lo cual le llamamos funciones. Cada función se diseña al estilo microservicio, si es que les suena familiar, pero un poco más profundo, cada función es tratada como un pequeño bloque de código el cual es desplegado en un contenedor y este contenedor forma parte de un conjunto de elementos sobre un sistema host. Este estilo de arquitectura nos beneficia en algunos puntos de agilidad, de entrega continua, porque no necesitamos aprovisionamiento de nuestros entornos, es decir, solo utilizamos aquellos que ya nos están entregando los diferentes proveedores, vamos a decir Amazon, Microsoft, Google, y todos ellos ya tienen un approach para solventar justamente este estilo en donde un desarrollador o varios desarrolladores generan estas pequeñas funciones basadas en un entorno donde se comunican por eventos y mensajes, en la cual se puede integrar a una arquitectura con elementos más complejos, como por ejemplo procesos, como workflows, como comunicación con servicios externos, con elementos del propio proveedor, como SaaS, como aplicativos internos, on-premise, o de otros proveedores de cloud, por ejemplo. Todo esto lo podemos hacer tanto cloud como on-premise, de acuerdo a nuestras necesidades y posibilidades. Entonces, en este mundo está muy relacionado tanto con los microservicios como con este entorno de contenedores, porque les comentaba, se basa justamente en que cada función tenga su propio entorno y ya ese entorno esté listo para ejecución. Otro factor muy importante que puede ser un punto de aprobación para quienes son los sponsors de las aplicaciones es que cada función se cobra por el tiempo de ejecución y los recursos que utilice en tiempo de ejecución. Es decir, yo lo desarrollo y lo despliego, pero si no se está ejecutando, no me están cobrando nada. Es un esquema complejo de medir, es decir, no sabemos a ciencia cierta cuánto nos va a costar este desarrollo porque lo tenemos que evaluar una vez que está en ejecución. Sin embargo, podemos tener un estimado por el tiempo que nosotros veamos que se tarda cada llamado, por ejemplo, y la mayoría de los proveedores nos dan alrededor de 100 millones, perdón, 100 mil peticiones a funciones gratuitas. Y de ahí en adelante te empiezan a cobrar 0.01 dólar o no sé cuántos centavos de dólar por cada una de las peticiones. Entonces, al final de cuentas, es un sistema que no requiere demasiado volumen o demasiada interacción entre funciones, puede llegar a ser muy barato a comparación de aprovisionar servidores completos, instancias, licencias, máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos ver en este mundo de serverless. Y al final de cuentas hablamos de automatización porque nosotros en un enfoque de DevOps en donde solíamos automatizar tareas por scripts, ahora ya no necesitamos tampoco hacer eso. Simplemente nos acoplamos a las imágenes y a los entornos que ya tienen listo todo eso y justo desarrollamos, desplegamos y se acabó. Se nos facilita la vida en ese sentido. Entonces, hay que tener cuidado, claro, no todos los casos de negocio son aplicables para esto y a lo mejor no todas las aplicaciones se van a ver beneficiadas. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en seleccionar los casos de negocio y en diseñar la solución. Pues mira, hay un mundo de información. El problema creo ahora es que hay demasiadas cosas y el punto es por dónde empezar. Entonces, yo les sugiero que comiencen desde un punto de inicio de servicios, de una arquitectura segmentada por servicios, entender los conceptos básicos de la orientación a servicios porque de ahí se desprende tanto SOA como microservicios, como serverless, etc. Entonces, empecemos por un enfoque de servicios y cómo se comunican entre esos servicios para que puedan ofrecer valor y de ahí vayamos partiendo hacia serverless, entender qué es y sobre todo cómo lo vamos a implementar en un ejemplo real. Hay muchos proveedores de cloud que te dan un montón de recursos gratuitos para que hagas tus pruebas. Entonces, tú como desarrollador puedes crear tu cuenta de Microsoft Azure o de AWS o de Google y te dan ellos todos los recursos que requieras para desarrollo en un periodo, vamos a decir, de 30 días o hasta cierto límite de recursos para que hagas tú tus pruebas y tus ejemplos. Esa es una muy buena práctica para que lo que vayas a desarrollar normalmente lo puedas trasladar a un entorno serverless y veas la comparación, cómo sería distinto de un entorno tradicional, de un servidor de aplicaciones a una arquitectura estilo serverless. Sí, sin duda, me toca ver muy constantemente que más empresas están buscando innovación en tecnología porque se están dando cuenta que les da una ventaja competitiva. Entonces, la demanda es muy alta, la demanda de perfiles de desarrollo y sobre todo desarrollo de estas nuevas tecnologías está creciendo muy rápido. Entonces, hay muy poca gente que conoce y que domina esto, incluso a nivel mundial, ya no diga solo en México. Me ha tocado ver en muchos lugares donde pensaría a lo mejor uno que están muy avanzados en cuestión de que ya lleva un largo historial, pero esto no tiene tanto. Entonces, vamos rápido, hay mucha demanda y es un buen momento para aprovechar y capacitarse en eso porque esto va a crecer y a lo mejor serverless o microservicios no necesariamente va a ser lo que nos domine la carrera, pero nos da mucho empuje para ir avanzando constantemente en nuestra carrera. Entonces, es muy importante mantenernos actualizados. Ya les pedí, San Marcos. Bueno, pues muchas gracias, agradezco su tiempo, espero que les haya servido esta pequeña plática. Gracias.